¿Ni una cosa ni otra? El problema es la oposición. Creo que el Consejo Nacional Electoral entregó un cronograma dentro de los lazos posibles para que se den esos procesos, para que se dé el referéndum que ya no será este año y también para que se den las elecciones regionales que están pendientes en ese cronograma electoral. Y yo te quiero decir lo siguiente con respecto, porque es que me quedó un poco la cuestión de la altisonancia en el diálogo. Mira, no en Venezuela, que realmente aquí no hemos llegado a un conflicto armado. Sin embargo, aquí ha habido muertos, aquí ha habido guarimbas, aquí ha habido golpe de Estado, aquí ha habido sabotaje petrolero. A este país le han dado duro. Pero en aquellos países donde la situación ha sido más difícil, las mesas de conversaciones se están dando y por el otro lado el conflicto ha continuado. Es decir, los factores que están enfrentados no se han desarmado. Aquí no es que no nos vayamos a desarmar en cuanto al lenguaje. Aquí lo que andamos buscando es que lo que prevalezca sean aquellos factores que van en función de ese diálogo y de la paz. Nosotros tenemos que hacer una breve pausa, diputado, pero al regreso, además de revisar la participación de la audiencia, me gustaría su consideración.